Esta mujer a quien llamaremos Silvia para ocultar su verdadera identidad porque teme retaliaciones en su contra y en contra de un familiar privado de la libertad, se atrevió a hacer graves denuncias de presuntas irregularidades que se vienen presentando al interior del centro penitenciario y carcelario de la ciudad. Yo tengo un familiar allá y ha sido maltratado, mejor dicho, está todo aporreado, todo moreteado. Y eso no es debido porque todos somos seres humanos y necesitamos respeto. Les quieren sacar plata porque los tienen a toda hora amenazados, que si no les da plata, que si, mejor dicho, les cobran la dormida, todos les cobran la comida, todos se lo cobran. Estas cuotas que ascienden, según la denuncia, los 250 mil pesos semanales son al parecer consignadas. De no hacerlo, asegura la mujer, las consecuencias se ven al interior de la cárcel. A ver, eso, uno le consina la plata a una muchacha acá afuera, como que es la mujer de un líder de esos, y ella la que recibe la plata, uno va al EFETI y coloca la plata al nombre de ella. Si todos los días mando plata para allá, entonces eso es lo que yo quiero que denunciemos eso todo porque, mejor dicho, hacia dónde vamos a llegar. ¿Cuáles son los nombres de las personas que supuestamente hacen los cobros que usted denuncia? Nícher Flores, Henry, el líder del patio, Carón, Pallello y Jorge Mantilla. Tras conocerse estas denuncias, el director del centro penitenciario y carcelario reaccionó. Yo invito a la comunidad que se acerquen al establecimiento, a la fiscalía, a la contraloría, a la personería. Hagamos un buen trabajo mancomunado y en grupo con el fin de que nosotros podamos hacer estas denuncias. Agregó que debe ser comprobado que esto está ocurriendo al interior de la cárcel. Tomarán las medidas, incluso algunos presuntos implicados en este hecho podrían ser trasladados. Identificar estos internos, cuentan con el apoyo de la dirección. Yo tengo las facultades para realizar estos traslados siempre y cuando las informaciones sean veraces y sean debidamente confirmadas. Entonces es eso, que la comunidad se acerque a la dirección. En las próximas horas los entes de control realizarán una inspección a la cárcel.